Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Una nueva mañana comienza y hoy podemos decir gracias Dios por este nuevo día que me das y una nueva oportunidad. Bienvenido a la devoción matutina para jóvenes que hoy llega gracias a Gisela Tejada desde la República Dominicana, la cual le trae como título, su mano en mi hombro. El texto bíblico lo encontramos en Isaías 59.1 y nos dice No se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Nunca olvidaré aquella mañana de sábado. Me encontraba en mi cama, mirando hacia el techo y preguntándome cuál sería mi futuro. Uno de los temas que más me preocupaban era que aún no había conocido a esa persona especial para pasar el resto de mi vida. Comencé a hablar con Dios y le pregunté Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? Dime cuál camino quieres que tome. Me gustaría estar segura de qué es lo que quieres para mí. Mientras oraba, sentí algo que difícilmente puedo explicar con palabras. Sentí como si una mano se posara sobre mi hombro y al mismo tiempo escuché una voz en mi mente que decía Te voy a bendecir, te voy a bendecir mucho, pero debes estar lista para recibir esa bendición. Antes de que esa voz terminara de hablarme, me encontraba llorando de alegría y diciendo Gracias mi Dios, gracias. Por razones de espacio, no puedo contarte todos los detalles de mi vida, pero sí te diré que a partir de ese día mi vida experimentó un cambio radical. Recibí bendiciones que nunca imaginé recibir. Conocí a esa persona que Dios tenía para mí y hoy estamos felizmente casados y con dos hermosos hijos. Sé que Dios aún está trabajando en mi vida y eso me llena de confianza. Hoy miro hacia atrás y sé que aquel sábado de mañana marcó un antes y un después en mi vida. Sé que tú al igual que yo, en algún momento has experimentado momentos de angustia en los que no sabes qué hacer. Como seres humanos, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten. Solo vemos el problema que tenemos hoy, pero Dios puede ver el panorama completo. Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros y por esa razón nos guía por senderos que en primera instancia nos parecen incorrectos o nos resultan incómodos. Pero cuando llegue el momento indicado, podemos ver atrás y reconocer que la mano de Dios ha obrado en favor nuestro. Hoy te animo a iniciar un nuevo día con la mano victoriosa del Señor sobre tu hombro. Querido amigo, querida amiga, sin Dios nada somos. Dejemos que Él guíe nuestra vida hoy, mañana y siempre, porque de esa manera seremos felices. Que Dios te cuide en este día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!